Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy, domingo 14 de abril. Nubes pasajeras con predominio de tiempos secos esperan el Caribe para la mayor parte de la región. No obstante, se pueden presentar lluvias en Urabá, Córdoba, Sucre e inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 31 grados centígrados podría ser la temperatura máxima en el archipiélago de San Andrés, donde se mantendrán las condiciones soleadas y de poca nubosidad en las islas. En el Pacífico se prevén lluvias de diferente intensidad, algunas quizás con tormentas eléctricas, sobre sectores del occidente de Valle, Cauca, Nariño y norte de Chocó. En la región andina habrá una alta concentración de nubes con posibles lluvias sobre Antioquia, norte de Santander, oriente de Boyacá, Cundinamarca y Caldas. En los llanos orientales se estiman lluvias de variada intensidad sobre el pie de Monte Llanero de Arauca y Casanare y sectores de Meta y Bichada. La Amazonía promete tiempo seco sobre gran parte del área, sin embargo, lluvias dispersas podrían precipitarse sobre Guainía, norte de Baupés y sur de Amazonas. La tarde de domingo en la capital del país puede traer alta nubosidad y tiempo seco sobre amplios sectores, aunque hay una baja probabilidad de llovizna sobre los cerros orientales. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Atentos a los altos niveles en los ríos Amazonas y Putumayo en la Amazonía, Inare y Lebrija en la región andina. Continúan en alerta de incendios varios departamentos del Caribe, así como sectores de Chiquiza, El Cocuy y Zetaquira en Boyacá. Mucha atención a posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, Orinoquía y Chocó. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.